Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es viernes 8 de noviembre. Hoy celebramos al Beato Duns Cotto, el gran franciscano que pudo defender el dorma de la Inmaculada Concepción de María. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, es cierto lo que me han dicho de ti. Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerza para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, cien barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. El evangelio de hoy nos presenta una parábola sobre la administración de los bienes, exclusiva del evangelio de Lucas. Se la conoce como la parábola del administrador deshonesto, parábola desconcertante. Lucas dice, el amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. El Señor es Jesús mismo y no el administrador. ¿Cómo es que Jesús puede elogiar a un empleado corrupto? El amo elogió al administrador deshonesto. Y ahora viene la conclusión desconcertante. Tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. La palabra del Señor se refiere a Jesús y no al dueño, al hombre rico. Este jamás alabaría a un empleado deshonesto con él en el servicio y que ahora roba más de 50 barriles de aceite y 20 sacos de trigo. En la parábola, quien alaba es Jesús y Jesús no alaba el robo, sino la presencia del espíritu del administrador. Sabe calcular bien las cosas y sabe encontrar una salida cuando de repente se ve sin trabajo. Así como los hijos de este mundo saben ser expertos en sus cosas, así los hijos de la luz deben aprender de ellos a ser expertos en la solución de sus problemas, usando los criterios del reino y no los criterios de este mundo. Sean expertos como la serpiente y simple como las palomas. Cualquier comunidad de la iglesia, en la medida en que pretenda subsistir tranquila, sin ocuparse creativamente y cooperar con eficiencia para que los pobres vivan con dignidad y para incluir a todos, también correrá el riesgo de la disolución, aunque hable de temas sociales o critique a los gobiernos. Fácilmente terminará sumida en la mundanidad espiritual, disimulada como práctica religiosa, con reuniones infecunda o con discurso vacío. Esto lo tomamos de Evangelium Gaudium, numeral 207. Dios de poder y de misericordia, que has querido hacer digno y agradable por favor tuyo el servicio de tus fieles, concédenos caminar sin tropiezo hacia los bienes que nos has prometido. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.